Anoche pensando en ti Me sentí triste Anoche sinceramente Deseaba verte ya Anoche sentí deseos De poderte abrazar Besarte, acariciarte Y hacer mi sueño realidad Amarte y hacer mi sueño realidad Mil veces grite tu nombre Para que el viento Te dijera Lo que yo siento En mi corazón Mil veces grite tu nombre Mirando al cielo Pidiendo Adiós que pronto Te vuelva a ver Música Para que el viento Te dijera Lo que yo siento En mi corazón Mil veces Grite tu nombre Grite tu nombre Mirando al cielo Música Pidiendo Adiós que pronto Te vuelva a ver Música 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 CC por Antarctica Films Argentina